¿Cómo te llamas? Bueno, pues este, ¿no? The Sandman. Gai Maem. Y, nada, estoy muy contento con que lo editen así en cuero negro. Para mí todas estas cosas que hacen ahora, de repente, vamos a cosas de los noventa y ochenta, vamos a hacerlas pero rollo escultura, ¿no? O sea, todo bien editado junto, muy fuerte, muy barato, ¿sabes? Como un atado. Y comprarlo, comprarlo en esos términos, a mí me gusta mucho. Y no leerlo, ¿no? Tenerlo en la librería, como una pila, como una especie de batería, como de, hostia, ahí está Sandman, ¿no? Ahí está, ahí está. No lo perdamos de vista, puedo jamás acceder a cajas negras, ¿no? Por eso el negro me parece muy cómodo. Ahí tienes todo y no te comunicas con eso más que como por fuera. Yo, hostia, si yo leía eso, tal. Ahí está todo, está todo y en cualquier momento puedo acceder ahí, pero no... Mira lo negra. Una masa negra ahí.